¿Qué tal mi gente? Esta vez les voy a responder una pregunta que me hicieron muchas pero muchas personas y es como se puede conseguir el dragón del montis aunque el nombre es dragón de esqueleto pues largamente olvidado pero bueno yo creo que todos lo conocemos como el dragón de mortis como ya he dicho en el video lo gane en una lotería en vivo que hacen en cada directo del equipo de Drakensan Online este directo es en Twitch y las fechas las publican por Discord el link del Discord y el Twitch de Drakensan los voy a dejar en la descripción y también voy a dejar el link de mi Twitch para los personajes que me quieran seguir y bueno, en el momento del directo donde van a hacer la lotería primero eligen un servidor al azar después Jessie entra en una zona abierta en ese servidor y es ahí donde empieza el juego se supone que con el sonido del mapa vamos a identificar en cual de las zonas abiertas está Jessie y el primero que lo encuentre y les usurre la clave que es la que aparece en verde en esta parte del video esa persona es el ganador aunque al menos para mi que nunca juego con sonido pues la verdad es muy difícil identificar el mapa con los sonidos así que lo que hago es cambiar entre zonas abiertas y probar suerte si entran en un mapa y ven que en la lista está Jessie y hay muchas personas más no se desanimen y busquen que creo que cada vez aprende un poco a esconderse mejor y bueno, el ganador participa por 5 de los premios que hay en la pantalla siempre hay un jackpot que es la mejor recompensa que se puede conseguir pero no siempre es el dragón de huesos largamente olvidado esta recompensa va cambiando pero pues en varias ocasiones fue el dragón y pues creo que eso sería todo para los que quieran participar esta es la forma de hacerlo no le estoy haciendo propaganda al canal de dragenson ni mucho menos solamente pues es una respuesta para todos los que me preguntaron como se pueda participar en el sorteo así que bueno eso sería todo como siempre espero sea ayuda para todos que le den seguir a mi canal de twitch para que no se pierdan ninguno de mis directos y ya saben, denle me gusta, suscribanse y hasta un proximo video